Y ahora, un grupo que promete, Luli y las City Leaders. Yo soy única, tan fantástica, una estrella sin igual. Ella es única, tan fantástica, que alumbra este lugar. Si quieren aprender, no pueden imitar, pero nunca seremos como ella, estrellas de verdad. Una superstar, tan simpática, tan lento natural. Una superstar, sus fanáticas la amamos por... ¿Una mega nerdaza vestida de jescopera? No, 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 no. Una superstar, tan fantástica, una estrella sin igual. Ella es única, tan fantástica, que alumbra este lugar. Si quieren aprender, no pueden imitar, pero nunca seremos como ella, estrellas de verdad. Oh, encienda las luces, una superstar llegó. 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 Oh, encienda las luces. Oh, encienda las luces. Oh, encienda las luces, una granpa de bomberos. ¡Lensas luces! Oh, encienda las luces, un g Pesas, un g Pesas.